Navidad Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve, tradición del año Uno para alegre, y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Uno para alegre, y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranga En noches de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año Uno para alegre, y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Uno para alegre, y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Oiga señor cantinero, despacheme un trago de ron Voy a formar la cuestión, mire que soy el primero Voy a formar la cuestión, mire que soy el primero Pumbe, pumbe en la selva 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 Pumbe, pumbe Compadre, aquí es una mosca, dígame que mosca es Compadre, aquí está una mosca, dígame que mosca es Haga la solicitud, que la quiero conocer Haga la solicitud, que la quiero conocer Pumbe, pumbe en la selva 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 Amor, si tú supieras lo que sufro en la tortura de pensar en ti Soñando a toda hora en la aventura de verte a ti Sentir entre mis manos el calor de tu mirar Que es fuego intenso que en mis venas va a quemar Un loco sueño que al final me va a matar Amor, porque es un sueño nada más y una locura pensar en ti Quererte fue una traición del pensamiento Pero ese instante vale una vida Porque en ese sueño me amabas, me amabas Amor, si tú supieras lo que sufro en la tortura De pensar en ti Soñando a toda hora en la aventura de verte a ti Sentir entre mis manos el calor de tu mirar Que es fuego intenso que en mis venas va a quemar Un loco sueño que al final me va a matar Amor, porque es un sueño nada más y una locura pensar en ti Quererte fue una traición del pensamiento Pero ese instante vale una vida Porque en ese sueño me amabas, me amabas Adivínalo, adivínalo Ajá, ¿quién me adivina? Clarito lo digo Ajá, ¿quién me adivina? Eres eso Rufu ricio R Luxiro Rupi ñaba Rupi ñ05 MEP be moco Lapa roci repa RIfi ñaba ricio Ajá, ¿quién me adivina este trabalengua? Ajá, ¿quién me adivina este trabalengua? Clarito lo digo, ajá, ¿quién me adivina? 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 ¡Gracias por ver! 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 Este ritmo de jala-jala es que yo quiero que tú bailes Media vuelta hacia la derecha y regrésate pa' la izquierda Jala-jala yo te daré, jala-jala tú pedirás Después que baile jala-jala, después que baile jala-jala, otra cosa no bailará Jala-jala, 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 otra cosa no bailará Que yo tengo pa' ti, jala-jala, que tú tienes pa' mí, jala-jala, báilalo, 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 que yo tengo pa' ti Jala-jala, jala-jala, báilalo, 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 báilalo Que yo tengo pa' ti, que tú tienes pa' mí Báilalo, 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 báilalo Baila bien que yo tengo pa' ti, que tú tienes pa' mí Jala, 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 jala Que me jala pa' aquí, jala, jala La, 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 la La, 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 la Viene ya con su cantar Viene ya la Navidad Y las campanas suenan Porque es Navidad Y las trompetas Que las trompetas Suenan más Porque viene Navidad Yo canto en la Navidad Más lloro cuando se va Pues nunca, nunca, nunca volverá Que canto en la Navidad Que lloro cuando se va Pues nunca, nunca volverá Viene ya la Navidad Viene ya la Navidad Vamos todos a cantar Campanitas suenan ya Porque viene Navidad Viene ya la Navidad Vamos todos a cantar Oye, la trompeta Están sonando Pues el niño Está llegando Música Música Viene ya la Navidad Música Música ¡Gracias! 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 Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de piel Los corales hermanos Perciopelos son tus ojos soñadores Luz de luna, tu sonrisa sin igual Te amo hasta el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Viva tu sentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Si yo quiero de ti La llama en que se queme la razón Sentirte temblorosa de pasión Si tu tostada piel llego a besar Vida tienes tú El arrullo sutil de esta canción Y por eso al estar cerca de ti Olvita el corazón Te amo hasta el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Viva tu sentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Tabaquera 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 ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera 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 ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera Tabaquera ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera Tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? ¡Epa! Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, y dámelo, 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 dámelo Oye, mi tabaquito bonito, y mi tabaquito para mí Y mi colombianita bonita, que mi tabaquito bonito Que lo quiero, que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Dámelo, 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 y enciéndelo, y enciéndelo Tabaquera, mi tabaquera bonita, mi colombianita bonita Que lo quiero, para mí no más Oye, Tabaquera pa' mí, mi tabaquerita bonita Mi tabaquerita pa' mí Oye, compadrito Déjeme la bulla, bríndeme un traguito Pa' bailar la cumbia Traiga mi arroz blanco Y un paquete de vela Oiga la cumbiamba Yo me voy con ella Tabaquera, mi tabaquerita bonita Oiga, compadrito Oiga, compadrito Déjeme la bulla Bríndeme un traguito Pa' bailar la cumbia Tráiga mi arroz blanco Y un paquete de vela Oiga la cumbiamba Yo me voy con ella Que yo me voy pa' la cumbiamba, compadre Yo me voy con ella Tráigame un perado Que me voy con mi nena Yo me voy con ella Yo, yo me voy Que yo me voy pa' la cumbia Yo me voy con ella Tabaquera, mi tabaquerita bonita Oiga, compadrito Déjeme una vela Yo me voy con ella Que yo me voy pa' la cumbiamba, compadre Yo me voy con ella Voy a gozar, voy a bailar esta cumbia Yo me voy con ella Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos parrandeando Vamos a seguir en esto Porque un día de estos Ya lo verá que va a llegar Un demonio atómico Y cataplán Acá en Gana Nos va a limpiar Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos parrandeando Vamos a seguir en esto Porque un día de estos Ya lo verá que va a llegar Un demonio atómico Y cataplán Acá en Gana Nos va a limpiar Después de muerto No se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye, y si no reencarno nada Después de muerto No se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo saben Oye, y si me quedo por allá Después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un cochino Y al día de nochebuena Me cortan la barriguita Me montan en la candela Y me comen la morcillita Me fríen las orejitas Para hacer un parrandón Después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un chivo Y me comen en fricacé Y luego cogen mi cuero Pa' ponerse en un mongó Y me caen arriba de esta manera Flaco, tucu, flaco, flaco, tucu, flaco Después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en una señorita Y caminando por las calles de Caracas Me encuentro con un tipo así Como telaraña que me dice Mira, pavita linda Vente conmigo Que te voy a comprar un palacio No, no, mejor no me muero Si fue de muerto No se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo saben Oye, ¿y si me quedo por allá? Oye, ¿y si no reencarno na? ¿Ah?